La presencia de María La presencia de María Ven y sígueme, por eso ven y sígueme Una mirada limpia, una palabra nueva y todo cambiará por ti, por mí Cristo es el camino, es la verdad, Él es la vida Como San Vicente, en el pobre lo hallarás Si se siente solamente, siempre habrá una mano amiga Que te ofrece una...